Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Chivas Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán a las Chivas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cual de estos dos equipos es al que apoyas Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios Amigo quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo la liguilla del fútbol mexicano Así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando las águilas del América Busquen aprovechar su condición de local cuando reciban al equipo de Chivas Y un partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX Pero ojo amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América Las águilas dirigidas por el Piojo Herrera Llegan a este partido un poco desmotivados Ya que en el partido de ida cuando visitaron a las Chivas en el Estadio Akron Perdieron por la mínima diferencia Con anotación de Cristian Calderón al minuto 81 Ahora amigos, el equipo del América buscará aprovechar su condición de local Para quedarse con una victoria Ya que necesita ganar por dos goles o más para avanzar a la siguiente ronda Y es por ello amigos, que las águilas lo darán todo y buscarán el triunfo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Llegan a este partido bastante motivados, bastante confiados Debido a que, como ya se los mencioné Vencieron a las águilas del América en el partido de ida Ahora cracks, las Chivas buscarán aprovechar esta ventaja Y buscarán sobre todo salir con vida del Estadio Azteca Y buscar el resultado que les permita avanzar hasta las semifinales Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Chivas y América, correspondiente a los cuartos de final Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el Canal 2 A partir de las 9pm, hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm, hora de California O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!